Guillermo de Amores, el pedido de la mail y las ofertas que tiene en el exterior Angelo de Rodriguez podría firmar en las próximas horas su renovación con el Deportivo Cali ¿Qué va a pasar con Angulo? Te lo contamos aquí Víctor Borin ya está de regreso y es fichado para el cuerpo técnico del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno, empezamos con la noticia y dice así Guillermo de Amores, el pedido de la mail y las opciones en el exterior Las opciones para Guillermo de Amores en el mercado de fichajes El arquero uruguayo que jugó una Copa del Mundo Sub-20 con su selección Es uno de los futbolistas del actual plantel verde y blanco que más pedido tiene entre otros equipos Terminó atajando a un altísimo nivel Su rendimiento lo destacó por ende el pedido de varios otros equipos que buscan aprovechar el final de su contrato con el Deportivo Cali Se habla de mucho de Peñarón en Uruguay hace varios meses El equipo campeón de aquel país estaría por vender a Kevin Dawson su actual guardameta titular Busca un reemplazo y lo que se habla es que tiene que ver con Guillermo de Amores y Sebastián Sosa El arquero independiente de Argentina Aparte, se ha mencionado una posibilidad para él en Brasil Y otra que no ha trascendido en el ámbito público Finalmente, está la opción del Deportivo Cali El DT quiere seguir contando con él Es un arquero que lleva un año en el club Y ha marcado la diferencia Más allá de la actividad con la que llegó Supo ganarse el lugar Hoy en día es reconocido como uno de los mejores arqueros de la Liga Best Play Así que, ¿habrá propuesta de renovación? Él es quien decide dónde continuará su cargo Pues bueno gente, Amores tiene ofertas tanto de su país Uruguay como Brasil Y otro equipo que no se ha dicho cuál será No lo han dicho Pero también tiene una oferta de renovar Ya el Cali le puede poner la mesa a la renovación Pero como te digo, tiene ofertas en su país, en Brasil Y en otro club que no se sabe cuál será Pero ya está en las manos de Amores Si renueva o si va para otro equipo Ya veremos qué decide su futuro Guillermo de Amores Angelo continuará con el Deportivo Cali El delantero de 32 años estará cerca de firmar la extensión de su contrato con el conjunto Azucarero Tras la salida de Fernando Uribe al Junior de Barranquilla La directiva Millonario se encuentra en la búsqueda de un delantero de área Para que sea el titular en el 2022 Una de las versiones que se había mencionado en la prensa En la posibilidad de que el Albiazul contratara al Santandereno Angelo Rodríguez, reciente campeón con el Deportivo Cali Según información del periodista Carlos Alturo Arango El conjunto Azucarero está en la última detalle Para la excepción del contrato del Ariete Razón por la cual su llegada a la capital de la república está lejos de presentarse Durante el 2021 con la camita del Deportivo Cali disputó 51 partidos 37 de ellos como titular registró 7 goles Convirtiendo en las redes de los rivales Fue el Ejército Polimayor como la figura del partido En la final vuelta contra el Deportivo Cali Compromiso que lo retocó la décima estrella al conjunto Azucarero Pues bueno gente se acaban los rumores Angelo firmará esta semana con el Deportivo Cali su extensión Y ya no irá a reforzar a Millonarios por la salida de Fernando Uribe Ya les tocará a Millos conseguirse otro entero de área Porque Angelo será un jugador Que le extenderá el contrato al jugador Para que juegue el 2022 con el Deportivo Cali Deportivo Cali ¿Qué va a pasar con Juan Camilo Angulo? Lo que se dice el futuro de Juan Camilo Angulo A partir de ahí y siguiendo informaciones que se han manejado Recientemente lo que se concluye es que En su caso no habrá renovación Está pendiente de confirmación por parte del club el suyo Es otro de los varios casos que debe resolver Deportivo Cali de cara para el 2022 Buena parte de los futbolistas de su plantel Termina en contrato el próximo 31 de diciembre Se mantiene la expectativa con las decisiones En el caso de Juan Camilo Angulo Incluso se especula con la posibilidad que tendrían Deportes Tolima Por ahora eso es una especulación El lateral campeón con Deportivo Cali no tiene definido su futuro Al menos en el ámbito público a los 33 años Pasarías a ser agente libre luego de una carrera En la que jugó para América, Shanghái Shenhuang El Club Atlético Tigres, Cúcuta Deportivo F.E.C. Bahía e Independiente Medellín Su experiencia en el Deportivo Cali empezó a mediados del 2018 Llegó a ser capitán del equipo Defendió su camiseta en 105 partidos 11 de Copa, 12 de Libertadores E hizo 2 goles al Cúcuta Deportivo Y a Jaguáres de Córdoba Pues bueno gente Entre pocos días Estamos a pocos días de que Juan Camilo Angulo sea jugador libre Y ya veremos si se va para otro equipo O renova con otro equipo Si renova con el Cali Si se va para otro equipo Por presión colombiano O si se va para el exterior Ya veremos que sucede con el caso Juan Camilo Angulo De este regreso de Víctor Bonilla A Deportivo Cali se habla Víctor Bonilla en el Deportivo Cali Hizo parte del club desde los 15 años E integró unos fronteres más recordados En su historia El del 98 Allí compartió con Rafael Dudamel Ese equipo fue campeón Y fue el máximo anotador Con 37 goles En 42 encuentros Por tal rendimiento Terminó siendo transferido al fútbol europeo Llegó a España Para jugar en la Real Sociedad Con Deportivo Cali Segundo en el año 91 y 99 Hizo parte de los títulos 96 y 98 De allí salió igual En la Real Sociedad Salamanca Toulouse Nantes Montpellier Y Arrayan Además del título de gole En el 98 También fue En la Copa Libertadores En el 99 Como técnico Estuvo en el Atlético FC En el 2011 Y pues bueno gente Regresa un ex Deportivo Picampeón Y su campeón De la Copa Libertadores Víctor Borin Ya tiene un integral Cuerpo técnico El cuerpo técnico Del Deportivo Cali Esperemos Pues que le vaya bien Con su ex compañero Rafael Dudamel Y pues bueno gente Con eso concluimos Noticias del día No olvides Como siempre Like, comentario Suscripción Seguime en todas Mis redes sociales Los links Se encuentras acá abajo En la parte de abajo En la descripción De este video No olvides Como siempre A la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo esté subiendo Un video nuevo Como este Yo me despido Por el día de hoy Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Informe de Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali XYZ Y 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 Gracias por ver el video.